vamos a darles un vídeo a los hombres y vamos a darles un vídeo porque siempre nos pasamos nosotras que todo creemos vamos a enseñarles un poquito de lo que hay vean estos Tommy como de botita estos son de 35 dólares están tan diferentes y tan bellos la verdad nunca había mirado unos así vean nada más belleza de zapatos aquí están estos días igual que los tomis así como altos estos son los zapatos que les gustan a mi hijo cada vez que los ve me recuerdan el 35 dólares por estos son marcas 10 a ver estos que son estos son marca Adolfo y son de 19.99 en aquí tienen unos 10 en tamaño 7 por 30 dólares se di la vuelta muy rápido verdad y luego aquí los tienen también en azul marino en 7 y medio por 30 dólares igual creo que aquí están es casi la misma cosa 30 dólares también que es y unos pumas estos están bellos y me encanta la marca puma eso es también tamaño pequeño por 29.99 en tamaño 5 y medio al dar la vuelta aquí a lo luego tienen las mochilas 35 dólares por esta es prox stone la marca esta marca por 35 dólares champion muy preciosa vean en azul esta es de un muy bueno el precio 12 dólares una transport estas y son muy popular aquí en eeuu con los niños el año pasado no sé si todavía estará de moda 25 dólares dieran como las buscaban aquí está una puma así y esta es y esta es de 20 dólares son preciosas todas y luego acá ya de este lado hay cangureras esta le gustaría a mi suegro de seguro si usara cangureras esta es de 10 dólares es así y luego aquí está esta de 11 10 dólares se entienden de diferentes con la bandera americana todo tiro 8 dólares por esta que es esta como de spider-man o algo así esta es de 10 dólares fíjense los enseño bien es así y luego la que tumbé acá music o los de mtv estos son de 10 dólares un poquito de cangureras nada más bueno sigamos adelante a ver qué otros zapatitos miro diferentes que no he mirado aquí ayer que es todo lo de marca lo que les gustó a ustedes que son estos mil balance por 40 dólares acá están los tamaños que es más o menos los tamaños que se llevan todas de 10 a 10 y medio me encanta la selección tan grande de calcetines que tienen los tienen por toda la tienda y nada más en esta sección pero vean aquí acabo de mirar estos que no había mirado antes estos son michael kors son para vestir estos son de 8 dólares está barato están buenísimo el precio otros 8 dólares y luego aquí están estos que es la misma cosa ahí los tienen en diferente color en un grisecito 8 dólares por tres pares de ellos buenísimo 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 el precio unos calvins wow los calvins están bueno pero tiene un par más 10 dólares por estos pumas 8 dólares y trae 6 calcetines ven aquí están estos por 5 dólares son 3 de ellos 3 pares de calcetines por 5 adidas estos son así estos son de 10 dólares por 6 pares y luego aquí están en la orilla los calcetines de caricaturas y esto estos son de 1.99 es solamente un par de bob esponja de paletitas por 1.99 a piñas este rick and morty dice 3 dólares yo no he mirado esa caricatura ah de bucks bunny vean este es de 3 dólares vean aquí tienen varios de los looney tunes es una cajita por 8 dólares están bellos estos no los había mirado vean los tienen en diferentes en Dr. Seuss muy bonitas está preciosa esta para darla de regalito que voy pasando por aquí y ya hay chamarras esta es marca pony como si nos estamos asando aquí ya empezaron a traer chamarras a ver esta no le encuentro el precio aquí está esta la tiene por 20 dólares pero ya ven que la Burlington se conoce por tener bastante chamarra también así que yo creo que tiene sentido que ya tengan aquí vean este es de 20 dólares estaba en 40 aquí está este vean nada más el saco está grandísimo esto es Vanhausen y es de 70 dólares aquí tienen uno en negro Vanhausen también el mismo precio de 70 dólares estos están ya más livianitos vean este es Kenneth Cole Reaction y es así el saquito este es de 80 dólares son bellísimos es algo que la verdad nunca miramos aquí chalequitos vean Kenneth Kenneth Cole Reaction este es de 30 dólares aquí está uno en negro por solamente 8 dólares la misma cosa pantalones para vestir Kenneth Cole Reaction vean así son estos son de 40 dólares la misma 17 dólares Benhausen 30 dólares por eso los tienen doblados y luego llegamos a los joggers que es los pantalones para andar bien cómodo que usan los chiquillos en este tiempo vean estos son vean estos son vean que bellos son así con su elástico en la parte de abajo estos son de 30 dólares que otro de marca miro a ver si por encimita este es Hurley por 20 dólares es así todo gris también con su elástico en la parte de abajo vamos a mirar un poquito de los shorts de hombre aquí están estos DKNY por solamente 20 dólares oh tienen bastante de estos aquí están estos otros que son como cargo shorts estos son de 10 dólares la misma cosa de DKNY estos son refinery republic son de 13 dólares y son así no sé si allá en México o en sus países se usará tanto el short como se usa aquí este es DKNY en todo negro por 20 dólares igual que los otros que les acabo de enseñar Momentum 13 dólares por estos vean son así vamos a ver estos son todo blanco así todos rotos como nos encantan 17 dólares por estos y ando mirando a ver si miro más de marca este es South Pole estos son de 15 dólares vamos a mirar yo siento como que la verdad usan más déjenles enseño este nada más porque está buenísimo para la playa este es de solamente 13 dólares parece que dice si 13 dólares vean ah siento que se usa más el short para como para hacer ejercicio no vean aquí están estos por solamente 11 dólares 12 dólares estos son los que pienso yo y siento que se usan más estos de como para hacer ejercicio 10 dólares por estos estos son de 11 dólares pumas pumas vean estos son de 17 dólares y aquí están otros estos son de 10 dólares creo que no son marca reconocida y aquí están estos Jordans parece que son estos son de 25 dólares todos negros vean 17 dólares por estos 13 dólares 13 dólares por estos solamente 4.50 y esta es la marca vean aquí están estos son Spalding estos son de 10 dólares así vamos a mirar ahora un poquito de camisas estas son como las camisas deportivas se puede decir 10 dólares por esta adidas aquí está esta champion es así en tamaño grande para que no digan que no les muestro los tamaños grandes por 10 dólares vean aquí está una que dice drip nada más toda negra 8 dólares por esta NBA por 10 dólares es así la camiseta esta NBA también se mira mucho NBA aquí 10 dólares y es así la misma cosa o pueden ver mucha NBA wow wow seguimos algo diferente que no es NBA este es de 8 dólares es así es Chaps este es Haynes 8 dólares por esta aquí está esta aquí está esta de un equipo por 10 dólares es así una adidas por solamente 4 dólares um Ring on Fire estas se usan mucho aquí con los muchachitos 8 dólares por esta una adidas en anaranjado 11 dólares vean la misma cosa vamos a ver esta roja esta es de los Chicago Bulls por 10 dólares veamos un poquito de camisetas de vestir esta es de 13 dólares es Tall Woods vean así es la playerita o la camiseta esta es una Nine West de florecitas manga larga por 13 dólares a ver si pueden mirarla así desde arriba 11 dólares por esta es Bowery en Broom no había escuchado esa marca 9 dólares por esta es Banana Republic Cactus Cactus Man por 15 dólares esta es marca Rugby y dónde está el precio no le encontré el precio la misma de Banana Republic también marca Rugby esta es de 15 dólares es así manga larga US Polo por 15 dólares Chaps que ya han mirado aquí antes por 13 dólares 13 dólares y aquí está una CK o Calvin Klein esta es de 15 dólares ok, las últimas camisetas que les voy a mostrar es esta GKNY por 20 dólares tamaño grande también aquí otra GKNY todo negro con blanco 15 dólares por esta esta es marca Rugby por solamente 6 dólares esta ya la miramos una de Star Wars por 6 dólares solamente vean a mi niño le encanta esta esta es no he mirado esta marca pero es de 13 dólares esta Tahari está bellísimo los colores a la combinación 13 dólares por esta aquí está esta marca US Polo Assist que es una marca que se mira mucho aquí 13 dólares por esta aquí tienen la misma en gris por 15 dólares una Guess por 17 dólares esta es así vean otra de Star Wars esta es de 5 dólares solamente y la última que les voy a enseñar esta es de 8 dólares 8 dólares 8 dólares 8 dólares y y 8 dólares Gracias.